El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 30% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak hay varias personas que me siguen preguntando, ¿le puedo hacer el jailbreak hoy día a mi dispositivo en la versión de iOS en la que me encuentro? bueno, en mi página de Facebook tengo fijada esta publicación con todos los tutoriales que necesitas para las distintas versiones de iOS, para los distintos dispositivos y para las distintas herramientas que hoy día permiten estarlo realizando y hace unos días atrás publiqué también este tutorial para conocerlo de una manera mucho más rápida y salir de la duda si es que le puedo o no hacer el jailbreak hoy día a mi equipo el jailbreak de iOS 15 se ha transformado hoy día en algo bastante difícil de estarlo consiguiendo al menos la evidencia que tenemos por ahora de que es posible viene de parte del equipo de Bangu que incluso lo estuvo realizando a través de Safari en esta última versión de software pero sabemos que la posibilidad que este equipo lo esté liberando se reduce bastante es por eso que hoy día vamos a hablar de El Gatito, de este desarrollador que en el pasado ha hecho liberaciones que obviamente han contribuido a la comunidad del jailbreak y actualmente es integrante del equipo de seguridad informática del SecOps específicamente hablando del equipo de Free the Sandbox y este desarrollador está tan a favor del jailbreak que cuando fue liberado Fuku 14 con Uncover le estuvo dedicando toda esta publicación felicitando a Linus Hems por todo el trabajo que le estuvo realizando que estuvo allí abriendo sus ojos y también cuando supimos de esta vulnerabilidad que estuvo mostrando El Chinito de Pattern hasta iOS 15.0.1 también este desarrollador estuvo allí felicitando el trabajo que se había conseguido funciona hoy en día hasta iOS 15.1 de parte de Brydie App vemos también que este developer también estuvo felicitando por el trabajo que se había realizado y ya con todo esto nos deja más que claro lo que él publicó hace unos días atrás de que el jailbreak nunca va a morir y con todas estas evidencias de vulnerabilidades que están funcionando en iOS 15 que permiten estar realizando El Gailbreak obviamente llegó el momento del gatito y estuvo presentando algo que remeció a la comunidad allí en Twitter estuvo publicando este mensaje que vamos a explicar a continuación lo primero muestra que es compatible allí en iOS 15 si bien no nos especifica la versión de iOS 15 en la cual es vulnerable al menos al día de hoy se está firmando 15.1 así que es probable de que esté corriendo acá haciendo vulnerable todas las versiones inferiores incluyendo las que hoy día no tienen jailbreak en iOS 14 lo siguiente que nos mostró es que esta ejecución de código es del tipo 0D y qué significa todo esto que Apple no tiene ningún conocimiento sobre esta vulnerabilidad de que lleva cero días tratando de estarlo solucionando es decir que es un secreto que solamente él conoce y respecto a los dispositivos que son compatibles con esta vulnerabilidad incluso lo serían toda la línea de los iPhone 13 hacia abajo todos los que soporten iOS 15 ahora inmediatamente después de que él realizó esta publicación luego estuvo escribiendo de que no tenía ningún plan para estarlo liberando pero pasaron un poco más de 24 horas y luego realizó esta otra publicación que es la que llamó mi atención dice que todavía se encuentra analizando si es que esta vulnerabilidad es realmente potente y una vez que esté terminada si es que vale la pena se va a iniciar todo un proceso de divulgación responsable es decir que al final de cuentas si hay planes para estarlo liberando y ocupó un hashtag que se llama White Hat este en particular hace referencia al equipo de hacker o de desarrolladores que van encontrando allí vulnerabilidades están los que tienen el sombrero oscuro que vendrían a ser como la parte más gallina del equipo de los hackers y se encuentran los que tienen un sombrero blanco que tal como lo vemos en esta explicación todas sus acciones están dentro del marco legal y su intención es estar informando a las compañías sobre estas vulnerabilidades entonces la pregunta viene a ser ¿cuándo él va a estar realizando esta divulgación responsable? tal como lo mencionó allí en su cuenta de Twitter con ese White Hat pero antes de aquello te voy a recordar el sorteo de Smart DND que viene a ser el modo Focus que tienes en iOS 15 sin la necesidad de tener que estar actualizando a iOS 15 y también se está sorteando Emerald este tuit que brinda widgets directamente allí en tu barra de estado y también se están sorteando licencias de Dock LS la oportunidad de tener todo tu Dock allí el que tienes en la pantalla de inicio pero ahora en la pantalla de bloqueo y si no tienes jailbreak y quieres estar modificando la localización de tu dispositivo este es el programa que te va a servir los enlaces de cada uno de estos sorteos obviamente van a estar en la descripción de este video ahora sobre la liberación sobre esta divulgación responsable que él estuvo diciendo obviamente se va a realizar dentro del marco del programa de recompensas que establece Apple a las personas que encuentran vulnerabilidades eso quiere decir que si ahora durante este mes de noviembre él realiza todo este trámite tendríamos que estar esperando los 90 días que establece Apple eso quiere decir diciembre, enero, febrero del próximo año significa entonces por esto que tenemos que estar subiendo iOS 15 o instalando 15.1 la respuesta es no tienen que estar guardando obviamente tus archivos SHSH para que luego aunque Apple deje de firmar 15.1 podamos estar subiendo esa versión gracias a estos archivos y gracias al jailbreak y de hecho estos archivos son tan importantes que el mismo Axiomax el que estuvo liberando el exploit del Checkmate el que permite hoy día realizar el jailbreak de CheckRain él estuvo recomendando de que todos tenían que estar realizando esto así que si quieres estarlo realizando con y sin computador y con y sin jailbreak fíjate en los tutoriales que van a estar en la descripción ahora cuando llegue la fecha de la liberación y se pueda estar realizando el jailbreak se piensa hasta ahora que sería del tipo rootless esto quiere decir un jailbreak algo distinto a lo que estamos acostumbrados al día de hoy y esto sería porque Apple estuvo implementando un sistema de seguridad que te comento en este video que nadie se estuvo ahí esperando al punto que al día de hoy ni siquiera CheckRain ha sido liberado estando en la beta 2 de iOS 15.2 y más detalles sobre este jailbreak del tipo rootless fue parte de la conversación que tuvimos junto con Cero en el podcast que se publicó el fin de semana pasado en este canal y también te voy a recomendar este otro podcast donde fui invitado allí en Algoritmo Tech para estar hablando de los últimos Macs que estuvo liberando Apple junto con charlas iOS y el Padrino Tech para estar escuchando este podcast tienes un montón de plataformas obviamente todos estos enlaces van a estar allí en la descripción de este video y cuando ocurra alguna liberación y sea necesario hacer algún tutorial tú ya sabes que te lo voy a estar compartiendo acá en mi canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Rica, Chile te espero mañana con otro video chao chao chau